Los seres humanos también inconscientes, en la mayoría de los casos. El propio sistema nos satura con imágenes. ¿Sabes hasta qué punto la mente codifica imágenes? Millones por segundo. Y han creado elementos como es el TikTok, elementos como es el Quai, para que niños pequeños pasen horas viendo imágenes que tienen una pequeña historia de 15 segundos. ¿Tú sabes lo que destroza a nivel energético la mente? Recibir tanta información que todo es imagen. La persona quiere concentrarse en una cosa, leer un texto de 10 líneas, y no consigue concentrarse. Por eso estamos con uno de los síndromes más serios. Parece como un diseño para destruir la capacidad de atención del ser humano, y además, al mismo tiempo, generar un caos de ideas y de conceptos en la cabeza. O ganar o perder. Nos va la encarnación. Nosotros tenemos que asumir que todo está mal hecho. No es una cosa. Es que es todo. Es que es todo. Es todo lo que comemos, lo que respiramos, lo que pensamos, las cosas que hacemos, qué cosas usamos, cómo están formadas nuestras casas. Son cuadradas. Las casas deben ser circulares. Todo está hecho mal. Fíjate, tenemos petróleo. El petróleo, ¿sabes lo que es el petróleo? Sí, sí, sí. ¡Gracias!